¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Editivo de tres plantas, 11 en punto, segundo piso! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Editivo de tres plantas, 11 en punto, segundo piso! ¡Lado de la segunda planta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Editivo de tres plantas, 11 en punto, segundo piso! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Editivo de tres plantas, 11 en punto, segundo piso! ¡Objetivo fijado! ¡Fuego! ¡Arriba! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Objetivo obligado! ¡Infantería enemigo! ¡Arriba! ¡Objetivo obligado! ¡Breech! ¡Hacenlos inmovilizados desde aquí! ¡Bravo! ¡Recogeré y parquearlos por la derecha! ¡Están retrocediendo a tener... ¡El Harvey! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!